La Isla Floriana es la sexta más grande del archipiélago de Galápagos, un proyecto revolucionario que combina tecnología, arte y conservación. Planea cambiar la cara de este tesoro natural. Este proyecto es la restauración ecológica de la Isla Floriana en Galápagos. Esta isla ha recibido todos los impactos antrópicos por la introducción de especies invasivas como perros, gatos, roedores, cabras, burros, etc. El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación de Conservación Jocotoco y con la participación del reconocido actor y ambientalista Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio tiene una fundación que se llama Rewild. A través de esta fundación ha sido clave para poder proveer de fondos para la restauración ecológica. El plan busca recuperar la biodiversidad única de la isla, utilizando drones con cámaras térmicas, inteligencia artificial y la colaboración de decenas de científicos y la comunidad local. Para atrapar gatos ferales, eliminar cabras y cerdos salvajes. Hemos usado drones térmicos, cámaras trampa, estamos usando un sistema Sentinel. Hoy nos encontramos en proceso de monitoreo de los últimos roedores y los últimos gatos ferales que todavía quedan. A su vez, se protegieron las especies nativas. La isla tiene varias especies de los pinzones de Darwin, tiene embudos, tiene los petreles. Para la comunidad, los beneficios son muchos. Sí ha beneficiado bastante como es a la comunidad porque se invirtió dinero en infraestructuras agrícolas como son chancheras, establos, gallineros. Se construyeron perreras, gateras, la repotenciación de la planta desalinizadora. Se ha podido mejorar la producción en el tema de las cosechas como son el maíz, la yuca, el plátano, ya que todos se comían estos animales. El éxito de este programa simbolizará un hito de conservación a nivel mundial que ejemplificará las energías entre la conservación y el desarrollo sostenible.